Se acerca a España los días más esplendorosos de toda su historia. España ha esperado miles y miles de años para este gran momento. Me refiero a descubrimientos que sacaré en España. Descubrimientos que están, en parte, no todos, por toda la parte de la Tierra. Pero son descubrimientos que no quiere que salgan. Bueno, como la historia de la humanidad se ha escrito totalmente falseada y trucada, todo lo que usted ha oído del pasado, la historia de la humanidad, es mentira. O sea, es teorías, es suposiciones de la arqueología, que ha contado bolas y cuenta la tira. Pero, 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 falserío de estupidez y, bueno, que han hecho a lo largo de la historia creer a la humanidad. Fíjese que durante toda la historia, para que se hagan ideas de la mente humana, qué fácil es de, 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 vamos, de meterse dentro y manipularla a sus anchas. ¿Cuántos siglos, cuántos siglos se ha estado enseñando, no solamente en la religión católica, en otras religiones, que la persona tiene un alma, que cuando muere el alma si ha sido muy mala y no ha pagado mucho dinero a la iglesia, pues Dios manda demonios para que le quemen eternamente con fuego y tortura y el infierno, tal. Si has pagado, pero no has pagado demasiado, entonces Dios te manda que te quemen. Pero por un tiempo, para que pagues. Él no ha haber dado mucho dinero a la iglesia. Por cierto, la iglesia, el Vaticano es la fortuna en oro más grande del planeta, ¿no? O sea, mucha gente por miedo a ese supuesto infierno, está pagando, hasta después de muertos, muchos funerales, misas, ¿cuántos siglos han enseñado eso? Y si la gente se lo ha tragado. Es lo mismo que la evolución, el hombre mono, la edad de hielo, el meteorito que cae a la tierra y mata a los dinosaurios y se va el meteorito al cielo otra vez. O sea, las burradas esas, y si no, pues no entran por allí. Bueno, pues que hubo cultura de otras galaxias que vinieron aquí a la tierra e hicieron pirámides. O sea, te han contado bolas sin fin. Y la gente se las ha tragado. Y luego Hollywood y otras producciones y se han apoyado eso con sus películas. De la guerra de las galaxias, de no sé qué, de Star Trek, etc. O sea, bolas tras bolas, mentiras tras mentiras. O sea, y así se ha controlado la humanidad. Ten en cuenta que muchos países dictatoriales, a la larga, a la fuerza, imponen normas, leyes severas y torturas y persecución y cárcel, que a la larga la gente se lo traga. Ya ves, un ejemplo vivo es el Tercer Reich de Hitler. A la larga, esclavizando a Alemania y al resto del mundo. O sea, el plan del Tercer Reich era crematorios y campos de concentración por todo el mundo. Al final, bueno, pues los judíos, que si no por los testigos de Jehová, y si no los disidentes gobiernos, y si no los rusos, y si no los negros, y si no los chistes. Cuando Hitler no era ni alemán. Además estaba impotente. Estaba castrado, ¿no? Y además era bajito. Y además no era ni... era austriaco. O sea, una locura tras otra. Al final llega el día del juicio y la verdad va a salir. La verdad va a salir. Desde cuenta que si el mundo está manipulado y los medios de comunicación con el mundo, ellos viven del mundo, ¿no? O sea, del mundo que miente y paga. Para que la mentira continúe. Hay mucha gente por ahí sin decir nombres, ya está prohibido decir nombres, que van financiando con miles y miles de millones, pero a todo el mundo. A la contra, al este, al negro, al blanco, a la izquierda, a la derecha, al centro, a los satanistas, ocultistas, no sé qué. A todo el mundo. O sea, liar unos contra otros y regalando miles de millones. Nunca se ha preguntado a nadie esos personajes, no hay uno, hay muchos. ¿De dónde sacan miles de millones? Si no hacen nada. Nadie se lo ha preguntado. Nadie ha investigado, pero bueno, ese hombre ha sacado esa fortuna. Y regalando, y regalando. Pero no regalando altruistamente. Bueno, no, no. Lo que a ese hombre a mí no le interesa, por ejemplo, que si la gente del niño se muere de hambre, pero eso, ¿qué le importa? O que a los niños se les crema y no quiere la gente abortar. ¿Qué le importa? Lo financia encima, dice. O sea, malvado. Dice la Biblia. En la Biblia dice, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, ¿Quién está detrás de todo esto? Dice, porque es Satanás. Dice el escritor, Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice, Satanás se transforma en ángel de luz. Y sus ministros, o sea, los que sirven a Satanás, los que le apoyan y cobran de Satanás, se transforman en ministros de justicia. Pero su final será según sus obras. O sea, final, caótico, catástrofe. Y como dice la Biblia también, en la Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18, dice que Dios, y eso lo va a hacer pronto y ya lo está haciendo, Dios va a arruinar a los que están arruinando la tierra. O sea, no quedará ni el rabo de nadie. Voy a decir que estamos en la época de descubrimiento. Dese cuenta que el mundo, ya digo, he dicho de preámbulo, que el mundo está asido, y es verdad, ¿no? No es que me esté inventando, es verdad. El mundo, pues, un engaño. Dice la Biblia que Satanás es el gañador del mundo, el gobernante de este mundo. O sea, un ángel que va a ser destruido. Y como él no tiene esperanza, pues dice, pues que se muera todo el mundo, y ya está. Él venía a gobernar el mundo. No, no, Dios, él. Pues ahora, como no gobierno, pues destruyo yo y el mundo entero. Bueno, pues mire, hay descubrimientos en España que van a salir. Voy a saber. He enumerado algunos en España. Luego hay en todo el mundo más, más, más. Pero claro, no te puedes empezar con todo el mundo, ¿no? Ahora vamos a Siberia, que en Siberia hay muchas cosas. Muy impresionante. Y luego vamos a ir al desierto de Sahara y vamos a ir a la Antártida, que hay pirámides en la Antártida. Y vamos a ir a Marte. No, no, no. Hay que empezar en un sitio, un punto de partida. A raíz de ese momento exitoso, de que la gente despierte, luego ya lo demás es efecto dominó. Luego vamos a otro sitio y ya las puertas se abren solas. Y dan, pam, pam, pam. Y se desbarata el orden mundial. Ese es el miedo que tiene la gente. En España está la Jueva de Hércules. Y si alguien tiene que entrar y alguien la he descubierto, soy yo. Desde hace muchísimos años. Ya de niño, de niño, y estudiando yo en Toledo, yo ya conocía la Jueva de Hércules. Yo ya, de niño, yo estaba. No lo crea la gente. De niño yo conocía a los gigantes dentro de rocas. De niño yo conocía a los de las pirámides. Pero bueno, yo no lo había estudiado en un sitio. Lo sabía. Cuando los cristianos primitivos, para que se hagan una idea, habían estudiado lenguas, ¿no? Hablaban todas las lenguas. Pero ¿de dónde había salido el Espíritu Santo? Le había dado una gunga que el cerebro dominaba todas las... ¿Para qué le dominaba? Para prestigio propio, ¿no? Para que el reino de Dios, lo que a Jesucristo predicó, lo enseñara hasta el confín de la tierra. Para cualquier sitio. Da igual. Había muchas lenguas. En el tipo de Jesucristo, miles de idiomas. Pues iban a un sitio que no venía ni el mapa. Encontraban gente. Usted que tiene el idioma, aplastaba. Y le daban un testimonio. Mire, ya llega el día en que la muerte no será más la enfermedad, la vejez. Dios lo va a eliminar y la gente vinimos por ahí. Eso era la buena nueva. No había que pagar nada. No había que vestirse de payaso y hacer ceremonias con velas y cánticos. Eso es un show paganos. Satánico. O sea, Jesucristo no iba vestido de nada y haciendo humos y fuegos y haciendo, hablando latín. Qué tontería es esa. Pero qué show es ese. Qué miseria. ¿De dónde se ha acabado eso? ¿De la Biblia? ¿Qué tienen? Muchas veces se dice, por ejemplo, hablan del conjunto de miles de religiones. Y hablan, dicen, bueno, pues está la religión tal, los budistas, los hinduistas, los mamitanos, los testigos de Jehová, los protestantes y los católicos y los cristianos. O sea, no, 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 ya hoy se entiende que el catolicismo no tiene que ver con el cristianismo. Dice católico y cristiano. O sea, que es otra religión que no... Y la gente va despertando. Bueno, hay gigantes dentro locas. Eso es un espectáculo. Eso sí que es un espectáculo. Pero no para divertirse a la gente. Para que la gente despierte. Para que diga, Dios mío, pero ¿qué hacen aquí los que llevan toda la vida? Despiertas. Pero gigantes. Y yo digo, pues no, pues están aquí en varios puntos de España y en todo el mundo también. En ese momento es un pelotazo para muchas organizaciones, pero para casi todas, que les da el choque emocional. Dice usted, que lo dice, entre ellos, dice, este Alberto Canosa, el gran monarca, este desbarata todo. Como le dejemos, este va a por todas. Y voy a por todas. Esto lo están diciendo. Que dice, cuidado, que este... Para ellos, para ellos, el mismo público número uno. O sea, para ellos dice, o usted, y están en su tema de conversación, pero dicen en voz baja, ya me entienden. Bueno, ¿qué hacemos con este tío? No dejarle hablar en ningún sitio. No, que cerrar la puerta, que este nos hunde el negocio a todos. Este te patea todo y abre los ojos a la gente y dice, hoste, y a ver quién, a ver, quién le pone que escabe el gato, a ver quién le dice a la gente, no, 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 creerlo en lo que decimos nosotros, que... Bueno, y pagar, y callar la boca. Bueno, ahí está el arca de la avianza. No es fantástica. No soy Indiana Jones de la película. Por cierto, Indiana Jones, la primera versión en Búsqueda de Arca Perdida, es muy buena. Muy buena en el sentido, buena dirección. Esto es Steve Irving, que es Javier Forn, Javier Forn, muy buena. Pero el conjunto, aunque es fantasioso, porque el arca no estaba en Egipto, en un templo pagano. Sería una locura, el poder de Dios, en un templo satánico. No, no, está en España, en seguridad, traída por una nave voladora de Salomón, de las que hizo en Tarsis. Lo dice la Biblia, Salomón hizo naves en Tarsis, las naves de Tarsis, que corrían por todo el mundo. Volaba por todo el mundo. Las hizo Salomón con la super sabiduría de Dios. Tenía la sabiduría de un ángel. La podía hacer de todo. Y viajaba por toda la tierra. ¿Para qué? Y Dios sabiduría, para ir por toda la tierra. Porque entonces Salomón era el representante de Dios en la tierra. El pueblo de Israel, el rey de Israel, ya no más. Bueno, pues sacaremos también dinosaurios. Usted se imagina que la arqueología y tal, que ve que su negocio y su carrera va al traste. En el momento que salga todo esto, y saldrá, sacaré más y más y más. Empieza con una, luego otra y otra y otra. Entonces, ya serán otros argumentos. Diré, bueno, señores, ¿para qué narices pagan arqueología de UNESCO para que dan subvenciones millonarias a una gente que ha mentido todo el tiempo y que todo lo que han contado hay que tirarlo a la basura? No vale para nada. Todo lo que han contado de cualquier cultura, mentira, de Olmeca, de no sé qué, no, no, no. Todo de la edad de hielo, de miles de años de hielo que la gente se escondía en cueva. Bueno, una barbaridad de burrara. En fin, entonces ya es yo ver el peligro y las religiones. Dice, hoste, que este tío desbarata todo el sistema religioso. No soy ateo, soy cristiano. Pero claro, cuando yo hablo, hablo, cito la Biblia. No cito del filósofo, no sé qué, o del tío tal, el pensador, no sé cuántos, y el papa que dijo una vez que... La Biblia es el libro de Dios. Es para la humanidad. Es para que la gente sepa que hay su pasado, verdadero, su presente y su futuro. Hay futuro. Porque estos descubrimientos van a ser preámbulos para demostrar que muy pronto, muy pronto, en este tiempo, no dentro de mil años la gente va a dejar de morir, de enfermar, de envejecer. ¿Pero qué está esperando? ¿Para qué se forma el cristianismo? ¿Para qué Jesucristo perdió el reino de Dios? ¿Que el gobierno de Dios que venga y que se haga la voluntad de Dios en la tierra? ¿Para qué? Pues un reino que viene y la voluntad de Dios que no se muera nadie. Dios es amor. Dios no... Ha hecho la belleza de la creación con amor, con sabiduría, con belleza. Los pájaros, los trinos de los pájaros, los árboles, las frutas, el mar, las olas, las playas, las palmeras, la alegría para que la gente disfrute para siempre. Pero no una señora anciana en una silla de ruedas ni un señor con cáncer ni un señor bajito. No, no, para que la gente sea feliz y para ser feliz tiene que estar uno bien corporalmente, mentalmente, tiene que tener una buena vivienda, tiene que tener el paisaje, la paz, cosas así. Eso es lo que se va a lograr. Pero los descubrimientos van a ser un preámbulo para decir a usted, a usted que este desbarata todo y lo están diciendo ellas. Este el canosa, el gran monarca, además vengo como el gran monarca profético. Este desbarata todo. Pero España, España va a ser privilegiada porque a España y no soy yo, quiere decir, un líder político, ¿no? No, no, yo respeto la política, pago impuestos también, ¿no? Y el político hace lo que puede, pero si yo tengo la capacidad y el don de Dios para hacer cosas grandes para la gente, para aprovechar la gente y empezar por el hecho de España, lo hago. Y la gente que no quiere esto, que quiere que siga las cosas como así, y contra más pobre la gente más desgraciada, más enferma, o más con miedo a perder un trabajito de nada, pues son esclavos ya. Entonces, quitar la esclavitud. No estamos hechos para ser esclavos. Adán no le dijo, ahora, ¿domina al hombre? No, domina a los animales y tampoco ni los maltrate. En sujeción, animales, aves y peces, ese es su trabajo, ese es nuestro trabajo. El hombre, dice la Biblia, ha dominado al hombre para prejuicios suyos. No estamos hechos para dominar a otro hombre. Todos somos libres, somos hijos de Dios, hijos de un creador y todos tenemos la misma libertad. Y Jesucristo dio su vida por todos, no por unos cuantos con el titulito y el gorro de no sé qué. En fin, llega el tiempo de liberación de la raza humana y los descubrimientos van a pegar fuerte, empezando en España. Yo creo, pienso que lo más fácil, que el primer descubrimiento va a ser, va a ser explosivo, ¿no? Ustedes se imaginan, el primero, y luego van, porque es lo más fácil, hay que empezar por lo facilito, luego ya, lo más, el Arca y la Alianza ya será una de los, de los más fuertes, por no decir más fuertes, entonces en el momento del Arca habrá que llevar gente muy expediente y ya diré quién tiene que abrirla, porque no todo el mundo puede verla, tocarla, ¿no? Pero bueno, la sacaremos. Hay gente muy buena que merece llevar el Arca a la Alianza, aunque está tapada con un álbum azul, como no la podía ver los realistas ni tocarla, será la voluntad de Dios, porque el Arca está hecha y quedará para siempre en la tierra, para que Dios hable con la humanidad para siempre, porque estamos hechos para mí, para siempre. Bueno, pues nada, España privilegiada, y aunque parezca un, no sé, una, una alegación política, con la ayuda de Dios, con los descubrimientos, voy a ser rico para ir a España. Esto, esto pensamos en vano, con esto, cuando empiece, ya lo verán, España llegará a ser en un par de años, dos, con la atracción turística de medio mundo a España, a ver estas cosas, y a formar carreteras, hoteles, restaurantes, lugares de recreo, ampliación de aeropuertos, España llegará a ser en dos años, una potencia europea, económica, como nunca ha conocido. Con los descubrimientos, cuando Dios hace algo, lo hace grande. Dios, dice la Biblia, es grande en amor, es grande en sabiduría, y es grande en ira, porque la ira de Dios es para los malvados, para la gente buena que sufre, no hay ira que valga, hay amor y salvación. Dios es un brazo libertador, y vendrá, y nos sacará del apuro. Yo haré algo, según el poder que Dios me ha concedido, para alegrar en el corazón de muchas personas que están alejando un día de suspiro y un nuevo orden, un nuevo amanecer, donde la gente ya vea que hay de verdad futuro, paz y seguridad para todo el mundo. Lo que viene en España es lo mejor, lo inesperado, lo grande. Dios es amor. Y la sabiduría de Dios se va a manifestar pronto con la humanidad y con su creación. y la sabiduría de Dios Y la sabiduría